Hola a todos gente, soy MrCrew10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de un juego nuevo que ha sacado los creadores del mismísimo Fall Guys Es un juego totalmente novedoso, es diferente, yo creo que no hay casi nada parecido a esto, hay muchos parecidos a esto, pero no de este estilo O sea, yo creo que ha innovado bastante, está muy muy guapo y os voy a dejar por aquí la primera run donde consigo la primera reliquia Es un juego que trata básicamente de, tú estás en un templo y tienes que ir avanzando en diferentes fases, puedes ir mejorándote el personaje y el objetivo final es conseguir todas las reliquias Entonces, os voy a dejar la primera reliquia por aquí, la verdad es que el juego me parece increíble, todavía no ha salido, vale, sale si no me equivoco la beta mañana Pero me han regalado una Key a mi por, bueno, por ser streamer y nada, estoy jugándolo en Twitch ahora mismo, así que si queréis pasaros a ver el directo y ver más runs de este juego De deslizar iba a decir, ay Dios mío, tío, deslizar, ay, 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 ay Bueno, entrar en mi canal de Twitch, ¿vale? Que me llamo igual, MrCreoro10 Y nada, gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejad un like que sale de mucho y nos vemos, chao, chao, adiós En principio sí, sí, mira cuántos exploradores han jugado a este templo, ok Un, un, un chino Vámonos Vale No hay cofre por aquí Vale, tenemos un cofre por aquí Y otro cofre por aquí Perfecto Vale, vámonos Vengan a hacer esto ¿Qué es esto? Ah, vale Se conservan las llaves Ah, pues no tenía ni idea Vale Cofrecito por aquí Claro, la cosa es, cuando hayan jugado a los templos un montón de gente ¿Cómo lo van a, cómo lo van a hacer? Me, quiero, voy a abrir esta puerta, creo Vale 100, pero supongo que tendrá algo, algo interés ¿Qué es esto, tío? Que acabo de abrir What the fuck? O sea, puede ser que esto, literalmente, solo sirva para ahorrarte Ha muerto un tío ahí Pobrecito Larry otra vez No, Larry Deja de morir Otra vez, Larry Dos veces seguidas, tío Vale, yo creo que lo de gastarse dinero en las puertas esas Es para... Para ahorrarte como camino, ¿sabes? Y pasas por una zona más fácil, simplemente, ¿sabes? Lo cual no me sirve de nada Porque ahora mismo acabo de perder la oportunidad de... De mejorar mi personaje, ¿sabes? Así que es un poco mierda Pero bueno Eso es para cuando me sobre el dinero O para la última ronda La de la reliquia Sí que se puede utilizar, pero aquí Vale Bajamos 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 Ha bajado hasta abajo el tol, tío Madre mía Tendrán que subirle un poco la asesina también al mando, yo creo Mira el tío ahí Todo acojonado Perfecto A ver, vamos a ver si muere No ha muerto Vale Estas son puntillas Ok Vale, esto por aquí Mira, hay dos ahí Joder, va volando este hombre Vale, ya está Ya le vamos a pasar a la primera fase Esto es lo malo Que no puedo utilizar esto y mejorar el personaje ahora Qué mierda Pues, pues nada Siguiente fase Vamos para allá Vamos Cuando te sobre el dinero Un chico Qué poco humilde El juego se puede jugar en play No lo sé Este es otro nuevo Furor devorador ¿Te persigue? Vale Este es muy fácil, creo Él no te ve No, son fantasmas de gente muerta Sube rayos Vámonos Este de aquí Mira, aparece detrás del todo Y te persigue simplemente Pero va muy lento ¿Sabes? El bicho va muy lento Entonces cuanto más avances Cuanto más rápido vaya Pues más lejos está de ti ¿Sabes? Vamos por aquí Aquí habrá algo No hay nada Aquí tampoco hay nada Aquí sí que hay Dame todo esto Perfecto Aquí hay algo No hay nada Estamos por abajo Nada Aquí sí que hay un cofre aquí Uy, está aquí ya ¿Qué cojones? Creo que voy a morir aquí dentro ¿Puede ser? Me va a matar aquí dentro Me mata ¡Aaah! 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 ¡Dios! ¿Cómo no sé cómo lo muerto? ¡Corre! Y yo digo Es fácil, ¿sabes? Me cago en todo ¿Qué es esto? ¿Por qué puedo bajar aquí? ¿Por qué no puedo bajar? Vale Viene Vale, vale, vale Voy a hacer el lío Voy a hacer el lío Voy a hacer el lío Ven, ven, ven Ven para aquí Vale, vale Corre, 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 corre Eh, sube ¡Ay, que viene! ¡Que viene! O sea, es complicado, en verdad, eh Va bastante rápido Aquí hay cofre, creo Me voy a poner Vale, cofrecillo 128 O sea, va súper rápido ¿Qué cojones? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, corre! ¡Dios! Es mucha tensión esto Demasiada tensión La música, tío Basta Vale Vale, perfecto Me he alejado de él Ok, está ahí Vale, bien Bien, bien, bien Nos hemos alejado un poco Vale, tenemos cofre aquí Vamos a ir a poner Pillamos cofre Eh, a ver Por aquí abajo hay algo Vale, hay otro cofre ¿Dónde está el tío? ¡Que viene! ¡Ah, que viene, que viene! No ¿Salta por aquí? Nada, increíble Bueno Vale Corre, corre, corre Creo que es el final ¡Let's go! Bien Uf Buena, coño Vale, comprar Mantén salto Para caer más lento Doble salto Yo creo que el doble salto Es la clave, eh Yo creo Doble salto Doble salto A ver La verdad es que es una puta mierda No nos vamos a mentir La verdad es que el doble salto Literalmente es una mierda Pero bueno Pues creo que ahora Va más rápido Creo El bicho Por cada fase Va mejorando ¿Sabes? Mira Se mueve a 3 metros por segundo Se mueve a 3,25 metros por segundo Ay, Dios No puedo yo con este juego Y me quedan todavía dos fases más, tío ¿Qué dices? A ver ¿Ha sobrevivido alguien en esa fase? Una persona solo ¡Vamos, amigo! Podemos ¡Pues que viene ya! Bro, que viene ya, tío Vale Corre Corre Está volando, eh El tío esto ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? No entiendo Se ha ido para atrás ¿Por qué? Vale, ok Ah, que se pasaba por arriba Ok Bueno Yo me lo he pasado por otro sitio No pasa nada Está bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay algo aquí No puedo llegar Con el látigo más largo hubiese llegado ahí Vale ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿What? No se puede hacer nada No se puede hacer nada, ¿no? Aquí No, no tiene vienda Eh ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Vale Seguimos por aquí Yo, 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 yo soy igual, tío Yo como si ¿Dónde vamos, bro? Oh, hostia Que está aquí ya Corre Vale Aquí vamos esto Bueno Eh ¿Esto de aquí qué es? Vale ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Eh No me jodas No tengo salida No tengo salida Estoy muerto Le voy a hacer el lío Le voy a hacer el lío Espérate Espérate Hago pelota, hago pelota Por aquí Ahora por aquí ¡Corre! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Madre mía! La época de zombies Ha servido para algo ¡Qué bonito! ¿Vale? ¿Buena? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Vale? ¿Qué hace aquí? ¡Ah! Ya me lo he pasado ¡Vamos! Let's go Bien A ver ¿Qué podemos comprar? Salto agachado Planear El de planear es una mierda A mí no me funciona No sé cómo No sé cómo Así que me voy a pillar al otro Qué tensión sí, eh Mantén agacharse Y luego salta Para saltar muy alto A ver Mantén agacharse ¡Hostia! ¡Hostia! Tengo doble salto Con esto Qué tocho, ¿no? Vale ¿Es esto para llegar A sitios altos y tal? Mola Vale Voy a mirar aquí A ver si Si hay alguna cosa ¿Esto qué es? Haber puesta Haber puesta Ah, no Esto es lo de Esto puede ser gente Lo de Le va a dar No, no lo ha dado Esto creo que es Lo del camino este De las cavernas Creo ¿Sabes? El tío Tiene un parkour Por aquí Vale Sí, creo que sí O sea, creo que eso Es para las cavernas Voy a ir a por A por las reliquias Primero Vale, gente Puede ser nuestra Primera reliquia, eh Va Se puede Vamos, amigo, eh Se puede, eh Pasamos los dos Yo confío en ti Confío en ti Nos vemos en la meta, bro Sube rayado, eh Esto va bien Vale, tenemos que abrir Las dos puertas Es como antes, ok Eh, vale Tenemos que fallar Ustia, no sé qué he pisado, tío Vale, era una trampa Vale Parece que me esté viendo En verdad, eh No me está viendo ¿Qué es eso? ¿Qué viene? Bueno Pues para antes Ahora sí que ya no me espero a ti, bro Ahora sí que ya me voy parando Vale Esto por aquí Si viene Me piro Corriendo Nada por ahí Nada por allá Eh Nada, nada Estoy viéndome si cofre Por algún sitio Creo que había cofre Eh ¿Dónde había cofre, tío? Bueno, aquí hay Las botellas estas Que se rompen Y se dan monedas Las monedas estas Me pueden servir Para Correr De locos Esta moneda Me pueden servir Para que si encuentro Alguna puerta con atajo ¿Sabes? La utilizo Por cierto Aquí las rampas estas Utilizar El círculo Que es una locura Está rotísimo Está muy roto esto Vale Vale No escucho ni al Ni al voz, eh Ahora mismo Eso es buena señal No escuchar al voz Vale Vamos a subir aquí Subimos aquí Pero ya lo escucho otra vez, tío Vale Tenemos cofre allá arriba Vale Bien Buena Uy, el doble salto es tocho Vale, ok Pillamos esto Nah, qué locura ¿Qué es esto? Tengo que ir atrás Lo acabo de ver Lo acabo de ver Ahora mismo ¿Vale? ¿Vale? ¿Doble salto? Nah, el doble salto está roto Es una locura Es lo mejor del juego Lo pillamos esto ¿Vale? Cajamos la llave Ok, bueno Corre Vamos por aquí Bueno Vale, bien Muy bueno Corre, corre Ábrete, corre Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Acabamos de encender La primera parte Qué buena Vale Nos falta ahora la segunda Que es hacia la derecha Ok Bueno, nos queda nada Para conseguir la reliquia Gente Let's go Tenemos cofre aquí Dame Cuando encuentre alguna puerta Para utilizarla Utilizo, ¿sabes? Para llegar antes Más fácil Esto por aquí Vale Casi la lío Ahí, en verdad El tío lo he perdido No sé si ha muerto No sé si no ha muerto No sé si estará por aquí Delante mía No tengo ni idea ¿Habéis visto pasarme al tío? O no Sigue detrás mía O ha muerto No lo sé No sé dónde Vale Nada por aquí O sea, me está persiguiendo ya Sí, míralo Ahí viene Vale Murió hace rato, ¿sí? Creo que murió F Quedo yo solo en el templo este Vale Mucha trampa Mucha trampa Vale, ok Vale Esto por aquí Uy, luego vale Vale Ok Perfecto Muy buena Aquí habrá algo Por aquí No hay nada Vale, viene por ahí Eh, tenemos que ir para adelante Ok No, cuidado Vale Let's go Ya está Lo tenemos Lo tenemos ¿Está la reliquia ahí o no? Sí, ¿no? Creo que tenemos la reliquia, gente La primera Ojido A ver Se viene Hostia, que locura tú Esto Que locura Vale Esto de aquí es un cofre, ¿no? Vale, abrimos esto Eh Aquí, ¿ahora? Let's go Vamos Let's go, gente GG Buena, buena Vamos, vamos Dios, que locura, tío A ver, ahora Ahora quiero saber Qué pasa con esta reliquia En plan, ¿qué pasa? Porque creo que se pone En la En la colección de reliquias, creo Si no me equivoco Solo una persona En el mundo Completará este templo ¿Cómo? He sido la primera persona Que ha completado Puede ser, claro O sea, si han jugado Cuatro personas Y han muerto Creo que soy la primera persona En completar este templo Jejeje Esto es tocho Cuando alguien lo completa Se desactiva O sea, cuando te pasas un templo Ese templo deja de existir O sea, no puedes jugarlo nunca más Qué locura, ¿no? Vale Tenemos por aquí la reliquia Mira, mira, mira Esta es la del tutorial Y esta es la que hemos conseguido ahora Y nos faltan Todas estas de aquí Madre mía Qué vicio Me voy a meter hoy, tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!